Gente, en este vídeo vamos a hablar de lo último de la puerta que ha sorprendido a la plantilla antes del importantísimo partido de Champions contra el Benfica. Veremos por otro lado cuándo podría ser la vuelta a los terrenos de juego del Kun Agüero y cómo de mal le están yendo las cosas tanto a Griezmann como a Elias Moriba. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver la arenga de la puerta a la plantilla antes del partido contra el Benfica. En la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, el Barcelona pinchó contra el Bayern 0-3. Se niegan en el Camp Nou a que esto se repita. La situación es delicada. Joan Laporta lo sabe y por eso ha querido ejercer de míster. Este martes se pasó por la ciudad deportiva del Barcelona para transmitirle un mensaje a la plantilla. Según el diario ASS, el presidente del Barça dio ánimos a los jugadores, hizo hincapié en el gran partido que hicieron contra el Levante el pasado fin de semana en Liga y apuntó que ese ha de ser el camino a seguir. No es la primera vez que Laporta se pasa por el entrenamiento para hablar con los jugadores. Ya lo hizo también antes de ese partido contra el Bayern que por desgracia para el presidente acabó en derrota a Kulé. La diferencia entre ese encuentro, Laporta jugadores y este ha sido el ambiente. Si entonces se percibía más tensión, apunta al rotativo, ahora se respira algo más de calma y hasta cierto grado de optimismo tras el 3-0 al Levante. Ronald Koeman, el técnico azulgrana, sigue mientras tanto en el punto de mira. La directiva valora positivamente el cambio del equipo en la última jornada liguera, pero Laporta ya le advirtió. Van a seguirle de cerca. Si hay que tomar decisiones, lo haremos. Así lo comentó recientemente. Por tanto, este es el ambiente antes del partido contra el Benfica. Uno de los que no va a estar es Sergio El Kun Agüero, que tiene un partido en la mira para volver y debutar con el Barcelona. El Kun Agüero va a ser uno de los refuerzos de lujo del FC Barcelona cuando esté recuperado de su lesión. El argentino todavía no se ha podido estrenar con el Barça desde que llegó, ya que se lesionó en plena pretemporada. Ronald Koeman no ha podido tirar de él hasta ahora, pero en el diario Sport aseguran que solo faltan unas semanas para que el holandés pueda usar al de Buenos Aires. Según parece, los servicios médicos del conjunto barcelonista creen que el internacional albiceleste estará al 100% para enfrentarse al Valencia el 17 de octubre en Mestalla. Esa es la fecha que han puesto en el club y es el encuentro en el que quiere debutar el bonaerense con su nuevo equipo. Faltan unas semanas para este duelo y el delantero se machacará todo lo que queda para cumplir con los plazos. Hace solo un par de semanas las previsiones indicaban que el punta no iba a poder reaparecer hasta finales de octubre o incluso principios de noviembre. Por suerte la recuperación del Kun ha ido a mejor y más rápida de lo que se esperaba y ahora todo apunta a que podrá hacerlo bastante antes de lo esperado. Una gran noticia para Koeman que después de Ansu Fati podrá recuperar también al argentino. Por tanto, buenísima noticia, vamos a hablar ahora chicos de dos jugadores que salieron del Barcelona recientemente. El primero, Elias Moriba, quien no está rascando bola en el Leipzig. La renovación de Moriba con el Barça fue uno de los grandes culebrones del pasado mercado de fichajes y finalmente se decidió por dejar el club culé ya que no accedían a pagarle los 6 millones de euros que pedía para seguir con su vinculación. Su destino fue el Red Bull Leipzig quien apostó muy fuerte por él llegando a pagar unos 16 millones de euros a los culés. No obstante, parece que no termina de convencer su rendimiento y a día de hoy ni siquiera ha debutado. Como decimos, el canterano culé aún no ha debutado con el Leipzig en lo que va de temporada ya que la competencia en el conjunto germano en su posición es bastante fuerte. Para Jesse March, técnico de los alemanes, Tyler Adams, Kampel, Aydara, Leimer y Nkunku están a día de hoy por delante del canterano azulgrana en su rotación como centrocampistas. Lo que hace muy complicado que el ex azulgrana pueda tener minutos. De momento Moriba sigue esperando a que llegue su momento para poder demostrar que es un futbolista con muchísima calidad en sus botas. Según cuenta Mundo Deportivo, en el Barça ya nadie se acuerda del Aix. Dado que en su posición han surgido otros dos jugadores que ilusionan muchísimo a la afición gracias a su impecable rendimiento, Gabi y Nico lo están haciendo muy bien bajo las órdenes de Ronald Koeman y sin duda se han convertido en las nuevas joyas de la cantera culé tras la salida del Aix. A la hora jugador del Leipzig se le subieron los humos a la cabeza y ese fue su gran error ya que el Barça lo tenía en una gran consideración como para ser titular a corto plazo. Pero al exigir tantísimo dinero en su renovación la relación se rompió por completo. Por tanto se confirma el grave error de Elias Moriba de dejar el Barcelona. Ahora se encuentra en un equipo peor, en una liga peor y sin minutos vamos ahora a hablar de otro ex azulgrana que tampoco le están yendo muy bien las cosas. Antoine Griezmann, el francés no levanta cabeza desde que fichó por el Atlético de Madrid este verano. Dejó el Barça para volver a la que fue una vez su casa con la intención de recuperar su mejor nivel. Sin embargo ya van 8 partidos con el cuadro colchonero desde que regresó y en ninguno ha estado fino. De hecho está siendo incluso uno de los jugadores más señalados del equipo rojiblanco y de la liga. El de Macon ha sido titular en 7 de los 8 encuentros que ha jugado con el Atleti esta campaña. En el único en el que no salió de inicio fue contra el Oporto en Champions League ante el que saltó al campo en el segundo tiempo con más de media hora por delante. Por lo tanto en liga está siendo intocable para Diego Pablo Simeone ya que no sabe qué hacer con él para intentar sacar su mejor versión. El Cholo está confiando en el galo y está intentando que encaje en el equipo pero por el momento está muy lejos de conseguirlo. De hecho el entrenador argentino ha conseguido todo lo contrario intentando que Griezmann esté cómodo ya que ha trastocado el rol de todos los demás jugadores. La presencia del francés en el once está condicionando al grupo a peor y está provocando que casi todos los demás bajen su nivel de la campaña pasada. Como equipo este Atlético con el principito a la cabeza es mucho menos potente y peligroso que el del curso pasado y por eso desde la afición cada vez se señala más. Alex del Barça, futbolistas como Marcos Llorente, Ángel Correa o Yannick Ferreira Carrasco se encuentran desplazados y eso es algo que los rojiblancos están notando mucho desde el inicio de esta temporada 21-22. Por si fuera poco con condicionar negativamente a sus compañeros y al grupo en general Griezmann está dando el peor nivel posible en lo personal. El galo no ha marcado ningún gol en 8 partidos que ha jugado y ni siquiera ha podido tirar entre los 3 palos. El 8 está mostrándose poco entre líneas, no consigue encontrar su espacio, no desequilibra con la pelota, apenas llega a posiciones de remate y no tiene ningún peso en el juego ofensivo de los suyos. Por tanto, así le están yendo las cosas a Griezmann, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!